¡Hola! ¡Qué ilusión! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué guapa! ¡Oye, me voy a poner también un filtro! ¡Qué guay! ¡Ahí está en la carita! ¡Uy! ¡Qué feo! ¡Uy! A ver... Venga, este... Este es el de... El puente de Brooklyn. Por lo menos para que nos creamos que estamos en Brooklyn. Por lo menos. ¿No? Aunque... ¡Qué guay! ¡Y conmigo! ¡Gracias, gracias! ¡Locura, locura! Bueno, cuéntale a esta gente cómo... Cómo lleva... ¿Cómo lleva esto? Bueno, cuéntanos, Samantha, ¿cómo llevas tú? ¿Cómo llevas tú primer día? ¿Tus primeros dos días de...? Puente, Rafael. Esto está siendo duro. No te voy a mentir. Llevas razón, Samantha. A ti no te puedo mentir. Pero nada... Mira, yo con mi... Es que voy monísima. ¡Qué mona! Es verdad. Oye, me gusta mucho esa... Antes, cuando te llamaban, tenía eso. No, porque en la academia no hace frío. Claro. Es verdad. Pero bien, ¿no? Sí. Por lo demás, bien. Sí, todo lo demás, bien. Seguimos... Seguimos trabajando. Seguimos trabajando, haciendo escalas. Estamos haciendo escalas desde casa. Así es. Dando el tono. Un segundo. Dando el tono. Eso es importante. Muy importante. Uy, uy, mira quién ha aparecido por ahí. Qué peligro tenéis. Dice el chico de las gafas. ¡Hombre, Flavio! ¡Hombre, Flavio! La persona... Me tienes que llamar. Lo haces bien. Porque lo haces bien. Rafa, la has liado aquí dentro. Ahora, lía la afuera. ¿Qué estás haciendo? Y se está liando, se está liando. Sí. Joder, es que te he hecho mucho de menos. Sí. Yo te iba a contar... Os voy a contar un chiste. Sí. Que me he inventado. Dice... Uno... Uno que va... Y al final no va. Porque no podía salir de casa. ¡Ay! Es verdad. Es verdad. Al final no... No fue. Al final no fue. Pero bien. Bien, pero por lo demás, bien. Sí. Oye, ¿qué tal? Como tú, nen. ¿Para qué no se puede hacer nada? Como el pool. ¿Se han visto que he puesto aquí un mapamundi? ¿Qué? Que he puesto un mapamundi. ¿Por qué? Para amenizar. Ah, qué bien. Claro. Para... Para hacer que no estoy en mi casa, que estoy en el mundo. Claro, claro. Que en realidad estoy viajando desde dentro. Focalicemos. Por telepatía. Así es. Madre mía, seguimos igual de locos, ¿eh? Se nos va a ir la olla. Se nos va a ir la olla. Yo cuando me aburro, digo muchas tonterías. Y la putada es mi canción, porque antes ahora decía... Yo decía, víselo a la vida y sé a la gente, pero ya la gente no se lo puede decir ahora. Ahora se lo tengo que decir a mi familia y eso es que están aquí conmigo. Putada. Es putada. Pero es que me la han dicho. Pues así es la vida. Entonces ya no la canto. Ya no la canto. No se lo digas a la gente ni a la vida aún. Espérate. Oye, oye, para la gente que nos está viendo, ¿alguna preguntita para Samantha? Así, caldeosa. Venga, venga, preguntita. No contesto todo. Samantha, te dice, ¿no decías que no iba a coger el Instagram? Mentí. No has podido. Sam, ¿qué tal, confadio? Muy bien, muy bien. Como con todos. ¿Qué opinas de Hugo? Pues nada, que vamos a opinar, que lo queremos mucho, que es nuestro hermano. ¿A quién echa más de menos? ¿Sam? A todos, a todos. Pero a Rafael, ¿qué más? Gracias. Yo también te echo mucho de menos, cariño mío. Es que fue muy bonito. ¿Cómo llevas la pata, Sam? Muy bien, mucho mejor. Me duele un poquillo, pero mucho mejor. Mucho mejor. Muchas gracias. Con papel Beñarres. Por Beñarres, muy bien. Todo como siempre. No hay novedad. ¿Todo el mundo siguen cogiendo aceituna? Pues no tengo ni idea. Supongo que no. Ya han cortado la temporada. Colaboración, por supuesto, haremos una colaboración. Sam, a mi hermano le molas. Hola. Le molas a mi hermana, Sam. Hola, nena. Carlos, no. No, no, Carlos, ya no. Carlos ya no, ¿eh? ¿Sigues trabajando sin más a distancia? Sí, por supuesto. Por supuesto. Siguiente pregunta. Sí, paso palabra. Password, Password. Además, te parece un poco la presentadora de Password. A la que hacía la de Password. ¿Te acuerdas? De esa presentadora. Sí, es verdad. Te parece un poco. Te preguntan, ¿Carlos o Flavio? ¿Qué? ¿Carlos o Flavio? ¿Para qué? Para dar un paseo. Hombre, no lo sé. Quiero dar paseos con todo el mundo. Me gusta mucho dar paseos. Atención, Sam. Dicen, Carlos vino a Córdoba a un concierto y todo el mundo le gritaba tu nombre. ¡No puede ser! ¡Caldo Ray, Caldo Ray! ¡Qué bueno! O sea, me echas de menos a Flavio. Pues sí, un montón. Igual que a todos. Eso es mucho de menos a todos. Yo la verdad que tengo muchas ganas de veros y abrazaros. Y encima, justo en este momento, que estamos todos afuera, nos podemos abrazar. Ivo, Ivo, Ivo. Abrazo con espíritu. ¡Ivo, Ivo, Ivo! Madre mía. Se nos va a ir la olla, ¿eh? A mí ya se me está yendo. Tú acabas de empezar. Se nos va a ir la puta olla, tío. Oye, Samantha, te voy a proponer una cosa. ¿Por qué no hacéis una cena... Ya que no se ha podido hacer la cena que lo estoy leyendo en la academia, ¿por qué no hacéis una cena en un directo, tú y Flavio? ¿Qué buena idea o no? A ver, yo lo haría, pero Flavio es una persona que tengo que tener a Flavio diciéndole ¡Habla, habla! Últimamente él se estaba hablando un montón más porque estaba mucho más cómodo con todos. Ya, pero si de igual se mantiene aquí para comer. Sí, pero si cuando comes... Y nada más volvamos a la academia, se hará la cena, seguro. Sí. Pero de todas maneras, para sernano, se falta hablar, ¿eh? Además de mala educación. Eso es verdad. Vamos hasta todas las cenas. Claro, vosotros ponéis el directo, empezáis a comer, pero ya está sin hablar. Decís que me voy a estar la comida, intentad ponerlo de acuerdo, haced la misma comida, no vayas a hacer uno, ¿sabes? Sopa y el otro filete, que no pega. No pega. Lasaña precocinada, dos, dos. De la misma marca. Por favor. Sam, ¿estás enamorada? No. ¿De quién voy a estar enamorada? ¿De mí, coño? De Rafa, sí. Rafa, te gustó. A ver, ¿qué? Ay, mira, Mario. Mario, te quiero. Mario, mira. Oh, oh. Lo llevo bien. ¿Quién es Mario? Flavio. Flavio. ¡Mario! ¡Ay, sí, Flavio! Muy bien, ¿y tú, cariño? Flavio, Flavio. Oye, Flavio está hablando más que nunca, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Sí, ¿verdad? Está como que está... Está ahí comentándolo. ¿Estás celoso? Vaya, vaya. ¡Qué maravilloso! ¡Vaya, hombre! ¡Qué maravilloso! Mario, es que no sabían de quién estaba hablando. Estoy muy desconectada, Julio. Lo siento. Flavio, también estoy enamorado de ti, ¿eh? Que a mí no me lo preguntan. Solo Sam, ¿estás enamorado de Flavio? No, no. A mí también me podías preguntar. Está ahí en su silla esta tarde, dice. Estamos aburridos, Flavio. Cepeda nos está haciendo... Cepeda nos está haciendo... ¿Cómo se llama? No se llama nada, me lo he inventado. O sea, que está en otro directo. ¿Quién? Y dice que nos está haciendo la competencia. Cepeda. Cepeda en casa. No, hombre, no. Cepeda en casa. Cepeda. Cepeda. Rafa, ¿estás enamorado de Flavio? Sí. O sea, creo que el 80% de los españoles y de las españolas están enamorados de Flavio. Bueno, y de todo el mundo. Así es. Además que es una persona muy interesante. Sí. Es verdad, mi niño, yo lo quiero mucho. Flavio, después hacemos un directo tuyo. Después te metes. Ahora voy a quitar a Samantha y te la metes tú. ¿Quieres que hagamos un directo fuera, Flavio? Venga, sí, por favor. Hola. ¿Qué tal, Flavio? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y qué tal ha sido tu vuelta a la casa? Bien. Ah, ¿y echa de menos la academia? Sí. Bien. Sí. ¿Tienes ganas de volver? Sí. Claro. Y la familia, ¿cómo ha sido el encuentro con tu familia? Muy bien. Estoy muy contento. Eso mejor todavía, ¿no? Muy bien, ¿no? Qué bueno. Pero yo te veo contento, Flavio. Estoy muy contento. Sí, se te nota además, ¿eh? Es el Marubi. Es el Flavio, es el Marubi. Flavio, ¿no has tocado el piano? ¡En tu puta vida! O sea, ¿has tocado el piano? ¡En tu puta vida, Flavio! Flavio, Bea. ¿Sabes lo que es P? ¿Pero no es esa? Bea. Mira, Samantha. ¿Actuación del domingo? Bien. Lo que pasa que el oro me cegaba. No pude ver. Con ese vestido que llevabas, no te pude ver. ¡Eh! Te me puse cachondo. Me puse cachondo. Te lo compro todo. Te lo compro todo. Qué guay. Por Amazon. Hombre, evidentemente. Claro. No estaría bien salir. Oye, ¿cómo lleváis? Oye, la gente que... Una preguntilla así en general. Ahora las preguntas las voy a hacer yo a la gente. Las personas que tenéis mascotas y eso... ¡Defret! Defretz, 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 Defretz. Te quiero. ¡Me encanta! Te he notado, Anika. ¡Defretz, Defretz! Defretz, 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 defretz... Estuve hablando con The Fred The Fred escribe muy bien Tiene una letra increíble Que a mí me sirve Sí, es que Pegáis mucho, ¿eh? Después lo verás Es verdad Ya lo verás, ya lo verás Te pone Samantha ¿Quién? De Fred Es que a mí me va lento Yo no veo lo mismo que tú Son la misma persona Dice una persona Yo tengo un hermano ¿Cuenta como mascota? ¿Tiene el mismo pelo en el pecho que yo? Pues entonces sí Ya se echa mucho de menos 24 horas Ahora me escribe The Fred Ahora te escribo, Sam The Fred, escríbele un poema, Sam Dos 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 Sí, está Toby por aquí Es que no sé si está Toby No, Toby no está Uy, uy La señal La señal Que se me ha ido la señal, Samantha Samantha, ¿me ve? Madre mía Yo a ti sí Yo a ti sí Yo a ti sí Uy Uy ¿Esto qué? Es una película Coño Espérate, Samantha Samantha, voy a por ti Voy a por ti, Samantha Venga ¡Samantha! 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 ¡Qué me veo! ¡Samantha! Samantha, espérate Que te voy a hacer Samantha, ponte esta Ponte esta ¡Hola! 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 No, bien Sí Bien Sí Yo he venido aquí a hablar de mi libro Samantha, Samantha, ponte esta ¿Cómo? ¡Uy! ¡Mira qué morenito! Parece que está en la playa ¡Uy, qué bien me sienta este! ¡Anda! ¡Anda! Este me lo voy a quedar Este me lo voy a quedar para allá Para todos los días ¡Uy! ¡Uy! En cuarto 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 de baño Tenemos a nuestra psicóloga Cuarto de cuarentena Tenemos a nuestra psicóloga Ella Samantha Hola Samantha de palos Samantha Samantha Acabo de ver que se ha adjuntado a nuestro directo Y va en la banda Y va en la banda Y va en la banda Atención, y va en la banda Un gran profesional de las psicofonías interactuales Sí Una persona Aparentemente normal Menos cuando hace el tiranosaurio Rex Se transforma Entra el demonio en su cuerpo Así es Y comienza a ser el tiranosaurio Rex Así es Adiós, Flavio Adiós, te quiero Después hablamos Estamos ante una persona Narcotraficante de sentimientos Un narco Uy Que guapos los efectos Lo nuestro duró Lo que duran dos peces de hielo En un whisky underdog Y en vez de fingir Espera, espera, espera 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 Aquí, aquí Iván Te echamos de menos Iván 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 Con la razón con Roy Samantha, ¿estás viendo ese que pone Samantha y Rafa? Sí, qué mono Espera, no sé que nos lo he hecho hasta otra Sí Mira, Rafa Y a Lucía en el directo Lucía Guapa Qué guay Bueno, venga Hacernos preguntitas Hacernos preguntitas Venga, preguntad Pero se abre la Se abre la encuesta de preguntas Aquí o aquí Rueda Venga, cinco minutos de preguntas random Que respondo todo Rueda de preguntas random Contestaré si hay un sitio de interrogación Exactamente No quiero exclamaciones Exacto No quiero ni una A ver No quiero spoiler, ¿eh? Hola Os echo de menos Perras Y nosotros a ti Más de lo que tú te puedes imaginar Sí Porque no te lo puedes imaginar ¿Qué tal está? Eva está estupendamente Sí, está muy bien Con su familia y en coruña ¿Qué pasaste cuando saliste y viste todo Flamanta? No sé qué es eso de Flamanta Flamanta, Flavio y Samantha Ah Nada Parece muy bonito Somos muy amigos Eso te tiene que ver Sí Es verdad Claro Dice que ¿Qué es lo primero que vamos a hacer Cuando salgamos de la cuarentena? Irme a un bar Salir Que no es poco Salir que no es poco Sí No, es verdad Una cervecita Creo que es lo primero Es más Yo creo que Nos vamos a ir a Madrid Y nos vamos a juntar todos Sí Y si no quieres ir a ellos Me voy para Valencia Sí Ya está Y que me quites lo bailado Pues sí Comida favorita ¿Tu comida favorita, Samantha? Las macarrones de mi abuelo De mi abuelo Vale A mí Yo quiero La carne con tomate ¿Te puedo mandar una cover Una cover que te dice Rafa? Por supuesto Sí Por favor Rafa, venga Vení a res Sí Vale Te vas a venir a mi pueblo ¿Qué grupal Os hubiese gustado cantar? ¿Cómo que qué grupal no hubiese? Adiós Adiós Sí, esa está guapa Lo que pasa es que Yo el inglés no Pero sí Pero vamos que sí Que está bien Que también me gusta A ver Y va en la banda Te quiero también Dave, te queremos Guapo Ay, Dave Hola Qué guay Argentina Un besito para Argentina El viernes Bueno, tengo que anunciaros Seguro, nos llevas una noticia Increíble Y es que El viernes ¿Qué día estamos hoy? Yo nunca me acuerdo De qué día estamos Bueno, el viernes Este viernes No hay otro Vamos a hacer Iván Lavanda y yo Un programa De directo De riguroso directo Que se llamará Confinados Atenso a todo el mundo Porque esto puede ser Un antes y un después Esto puede ser Un antes y un después En la vida Del Instagram Y del Instagramer Y además Vamos a tener Artista invitado De la talla De mi hermana Mi primo Mi padre No me lo puedo creer Sí, sí Será así Y también Lo haremos por medio De una tablet Que tiene Iván Que la pondremos En medio De los dos Y le haremos La entrevista A esa persona Que estará invitada A nuestro programa Vaya, vaya, vaya Cuántas sorpresas ¿Verdad? Lavanda Tú eres una Una buena opción Para estar invitada A nuestro programa ¿Aceptarías? ¿Aceptarías, Samantha? Acepto el reto Bien Iván, por fin Ya tenemos a alguien Es que ya vamos Es que ya contadlo Es que llevamos Toda la noche buscando a gente Y todo el mundo nos dice que no Es broma Es mentira No, no, no No nos ha dicho nada Pero Pero tenemos pensado Hacer eso El viernes El día en la parda Rosalén Rosalén Queremos hablar con Rosalén Pero no sabemos Qué ilusión Rosalén Depende Porque La verdad que también está ella ocupada Y no sabemos Va a poder Pero ya hablaré con Rosalén Muy amiga mía Y Y se lo comentaré No es broma Todavía no he hablado con Rosalén Pero me gustaría hablarle Pues háblale Te sigo desde acá Tú dices ¿Quién es vuestro compañero preferido? Soy Iván Mi compañera preferida Mi compañero preferido Es que para mí son preferidos Todos y todas Sinceramente Es verdad Yo los quiero a todos por igual A mí también Me gustan todos Pues Bruno está bien Está un puño rayado Porque es normal Todo esto que está pasando Pero Pero está bien Recomendar series Pues mira Os recomiendo Para ver películas Os recomendaría La de La de Si te veo por la esquina Te parece A mi prima El café con un poco de leche ¿No? Un café con un poco de leche También Está muy bien Sí Profesora por sorpresa Qué bueno Dile tú alguna Samantha Fui a por trabajo Y me comieron lo de abajo Está muy bien Lo que pasa Que no me gustó mucho El final de esa película Tampoco No me lo esperaba No me lo esperaba Para nada Esperaba Que fuera a ser Es que Es verdad Fue un desastre Eso fue fatal Pero bueno ¿Qué la vamos a hacer? Samantha Tienes que ver una película Que se llama Tío Se me olvidan las películas Se llama Y voy a decir No me reproches No me reproches No es una canción De Sabina Se llama Algo de no haga ruido Cuando tú veas Algo de no haga ruido Decídme lo que ayer lo dije En el directo Cuando veas una película Al nervio Que ponga Algo de no hacer ruido Es que hay unos pájaros No Son unos bichos gigantes Pero lo que le conté yo Ayer se lo conté a esta gente La primera media hora De la película ¿El qué? La prota es sorda Una de ellas sí Una de las hijas es sorda Vale Sí Ya la he visto Muy guay Está guay Está guay hasta la primera media hora Pero está guay Exacto Es un lugar tranquilo Gracias Gracias Martu Brasil Os queremos Eh Brasil Raquel revuelta Una vuelta Dos vueltas No Espérate Una vuelta Dos vueltas Tres vueltas Raquel Revuelta Así están las cosas Hoy en la escena de Catea Tenemos una película Una muraciosa Que es una familia Que son muy callados No hablan Ellos no hablan Ellos están a lo mejor En su casa Y le va a pedir a lo mejor Un vaso de agua al padre Y le dice No le den un vaso de agua Y no le Y no hablan Y hasta la media hora Primera de la película Es como que no pasa nada Pero a partir de la media hora Es preciosa Y ahí hasta una secta Y todo por ahí Sí Una secta De mimbre De mimbre Sí Qué gilipollas Qué bueno Que Bueno pues eso que Contadme un poco De vuestra vida Sam Hace un directo Con Carlos Carlos tendrá cosas Que Samanta Oye Samanta ¿Te estás tomando chocolate? Aún no ¿Eh? ¿Y miel? Sí Miel Sí ¿Sí? ¿Habiendo chocolate? No Pero me apetecía Más miel No sé por qué Ya La lista de la compra Y una canción Como un cupón De los ciegos Ole Mi niña Oye Escúchame Os voy a dejar Yo también Espero que haya gustado Un ratito Con Samanta Conmigo Y eso Y no os olvidéis Que el viernes Día No sé Empezará el programa De Iván Lavanda Y Rafa Romera Confinados Un abrazo Para todo el mundo Os quiero Samanta Te amo Te quiero bebé Adiós preciosa y preciosa Samanta Sigue así de guapa Lo petarás Te quiero Adiós preciosa Adiós preciosa